¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí empezamos una nueva entrevista y vamos a... Ya hemos recibido en realidad aquí a don Patricio Tenorio, Seremi de Minería de la Región de los Ríos. ¿Cómo estás Patricio? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlo. Bienvenido una vez más. Habíamos unos meses atrás, estuvimos conversando aquí, ¿eh? Así es, estuvimos conversando justamente sobre el Royalty, también estuvimos alguna vez por la subsecretaria de Minería, conversando también sobre el desarrollo de la minería en la región. Así es. Y si usted pensaba que no había minería aquí en esta región, está totalmente equivocada, totalmente equivocado porque existe y además se trabaja permanentemente. Por lo tanto, por eso invitamos aquí al Seremi, Patricio Tenorio, y le preparamos aquí algunos temas por los que lo hemos traído para analizar. Por ejemplo, algo que nos llama mucho la atención, el mes de la minería es en agosto y resulta que nosotros, ya lo decía, tenemos minería acá, ¿no? Pues también. ¿Cómo estamos preparados para la conmemoración o la celebración del mes de la minería en nuestra región? Partamos por ahí, Seremi, cuéntame. Sí, súper. Estamos justamente preparando hartas cosas con el equipo de la Seremi. Tenemos ya cuatro actividades agendadas, todas para los fines de semana de agosto y vamos a desarrollarlas todas, por lo menos, en la comuna de Mariquina, donde se concentra la mayor cantidad de actividad minera en la región, principalmente en la búsqueda del oro. ¿Qué? Ah, eso le iba a preguntar. ¿Qué minería tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Oro? Oro, sí. ¿Minería metálica de oro? ¿Tenemos oro en esta región, Seremi? Sí, hay oro todavía. ¿Ya? Hay una larga trayectoria del oro acá en la región, justamente. La Madre de Dios y otras minas que han estado también entregando los frutos del oro para nuestro país. Oro. Y podemos, a nosotros nos encantaría saber dónde está por ahí. O sea, bueno, dicen que el oro, una vez luego pensamos que llegó de otro, del espacio, cayó oro acá. ¿Cómo? No tenemos idea. Pero, ¿tenemos oro suficiente? ¿Lo puedo decir así? Aclárenos un poquito eso, porque es un tema interesante, sin duda alguna, ¿no? Bueno, es justamente hoy día suficiente para mantener la actividad tal como la estamos llevando. Si bien es una actividad más que nada estival, que se desarrolla en sectores rurales de la comuna de Mariquina. Yo creo que en una cantidad relacionada a la extracción del oro que da, da para poder mantener la actividad de subsistencia. Más no sé si se haría como una actividad tan extractivista para hacerla tan industrializadamente en la región. ¿Y tenemos solo oro o tenemos más? ¿Otro tipo de minería? Dentro de lo que está registrado en los catástrofes de Sarnaico Min y de la Seremia, también se estuvo trabajando la laja en el sector de Mewin, lo que es minería no metálica. Pero dentro de lo que es minería metálica solamente tenemos hoy día formalmente trabajándolo. ¿Eso quiere decir que tenemos mineros y mineras? Mineros y mineras. ¿Y está catastrado aquello? Sí, también está catastrado, pero muchas veces como es un trabajo informal y de temporada, no se alcanza como a tener un registro. No podemos llevar un control completo de los contratos que se realizan en temporada estival, pero sí tenemos una propietaria de una propiedad minera en la Comuna de Mariquina, la cual es la única propietaria en la restante de los registros. Mira, qué interesante. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque cuando vino la subsecretaria le habían entregado un... le habían hecho un obsequio, por decirlo de alguna manera, a una minera destacada de esta zona, ¿no? Así es, justamente. De hecho, se vino a hacer la entrega de unos equipamientos que ella también postuló a través del programa PAMA Equipa, que es un programa, un concurso a nivel nacional, pero que solamente permite la postulación de mujeres en la minería. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué otras actividades tenemos, Saremi? Ahora en agosto... ¿De las cuatro actividades por el mes de la minería? Sí, partimos con un seminario enfocado principalmente para las asociaciones de pirquineros y pirquineras, pero también para pequeñas empresas o personas que también se quieren interiorizar en el tema, el cual estamos levantando con la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Geología y Minería. ¿Ya? Este seminario se enfoca principalmente en dos nuevas innovaciones que levantó este gobierno, que es la Declaración Minera, que es para poder tener planes más sencillos de explotación de hasta mil toneladas, y el nuevo sistema de patentes, donde también se va a realizar una instrucción teórico lectiva y práctica con los representantes, con las personas que tengan la documentación para postular. Y no solo eso entiendo, sé que hay otros tres procesos, ¿no? Entre ellos un concurso. Así es, sí. A ver, háblenos un poquito de eso también, por favor, Saremi. Bueno, aparte de este seminario, también se va a realizar una actividad deportiva con las asociaciones de virquineros y una mesa regional de la minería donde vamos a invitar a distintas autoridades, tanto locales, mariquinas, como regionales, que podrían ser el gobernador, el delegado presidencial y otros. Y sobre el concurso, el concurso se llama Karen... Perdón, lo voy a leer. Karen Poniacic, ya que fue la primera ministra de minería y está enfocado justamente en levantar también a personas, mujeres, destacadas dentro del rubro en tres distintas modalidades. Pequeña minería, industria minera y empresas proveedoras. Ya, uno levanta la postulación a través del sitio web que teníamos en MinMinería. Hay un banner para poder postular a la persona destacada y posteriormente la seleccionada se le va a entregar un galardón en una ceremonia. Interesante, ¿eh? Tenemos minería, tenemos un mes de la minería en la región y además actividades importantes como aquella. Pero entiendo que, además, ustedes están preparando o ya tienen lista, ya hay que realizarlo nomás, dos consultas ciudadanas, ¿no? ¿Están relacionadas con qué seren? Sí, tenemos dos consultas en curso en este momento, las cuales están relacionadas principalmente con lo que es medioambiente y sustentabilidad. La primera consulta se llama Plan Sectorial del Cambio Climático en la Minería y apunta a reducir también las emisiones de carbono, ¿ya? Perfecto. Esta consulta está abierta hasta el 9 de septiembre y en la cual, bueno, están todos invitados también a participar, a apoyarnos con su idea. ¿Cómo se participa? Se postula a través de la página participa.minminería, también tenemos el banner puesto en la página principal del Ministerio y ahí uno va llenando el formulario y... ¿Y se llama Ministerio de Minería? Minminería.cl Ah, Min... Ministerio de Minería... Minminería.cl Perfecto. Sí. Perfecto. Esa es la página web del Ministerio. Y la otra consulta que tenemos abierta es un nuevo reglamento, un nuevo diseño de reglamento para el proyecto de los relaves, que son ya... Tiene más que nada que ver con la actividad en sí mismo y ahí también es el mismo sistema. Se postula a través de la página y ahí uno completa el formulario y va respondiendo las preguntas. Maravilloso. O sea, está todo preparado. Está todo preparado. Está todo preparado para que agosto sea un mes más activo, ¿no? Del Ministerio y de la Seremia de Minería. ¿Lo pone contento? Me imagino estar encabezando este mes de la minería acá en la región, ¿no? Súper contento. Agosto, claro, es un mes harto más fuerte en lo que es actividades que realizamos, pero también durante este primer semestre hemos realizado otras actividades como por ejemplo con la Escuela de Inferiaría Mecánica. Hoy día tuvimos la oportunidad de ir a la universidad a ver los resultados del proyecto de los chicos que están proponiendo un nuevo diseño para maquinaria con la que se extrae el oro que permita facilitar la extracción de la greda cuando viene muy concentrada. Y lo otro que estamos viendo son vinculaciones también con proyectos de patrimonio, de rescate patrimonial de la actividad y principalmente eso. Eso es lo que hemos estado trabajando últimamente. Y también el levantamiento de cooperativas en el sector minero. Oiga, Seremi, me llama la atención. Primero que tengamos minería de oro, ¿no? Acá, o del oro aquí en esta región. ¿Se ha sabido de algo así como bien espectacular a propósito de...? Porque uno piensa, nos habrán encontrado una pepita de musquilo, no sé, lo estoy inventando, ¿no? Pero que usted tenga conocimiento. Hartas personas nos han preguntado al respecto y hartos mineros nos han dicho versiones distintas. Así que es difícil llegar a la realidad si es que era tan grande o no porque registros fotográficos no han tenido la oportunidad de ver. Ya, ah, perfecto. Pero hay, que es lo importante. Sí, hay. Y bueno, ¿eh? Podría ser una alternativa para nosotros. Pero habría que ir a San José, pero ¿cómo no habría en otro lugar? ¿No? Debería haber. De hecho, dicen, bueno, gran parte de las personas que hoy día se dedican a la minería del oro se han basado mucho tanto por el relato oral de las personas que viven en los sectores como de la bibliografía también. Ah, perfecto. Entonces, desde ahí vienen investigando hacia atrás y, bueno, lo mismo que van comentando sus abuelos, bisabuelos, es lo que ellos los van guiando también por las vetas del oro. Se comenta mucho que en Corral, Máfio y Blanco también son como comunas donde podría, y donde hubo también mucha actividad minera. Interesante, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a preparar aquí el equipo, le digo, algunos elementos, a comprar estas máquinas que buscan metales, ¿no? Fiscalmente el oro. Y en una de esas, si levantamos también el canal, lo hacemos crecer más todavía. ¿Quién sabe? Seremi, yo le quiero dar las gracias por estar aquí en ATV. Apreciamos su tiempo, como a mí me gusta decir, y también esta entrevista porque es necesario que todas y todos los que se mueven día a día desde sus oficios, de sus profesiones, para que crezca esta región, para que se desarrolle, tengan un lugar aquí en ATV. Así es que, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias también. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ok. Así es pues, el Seremi de Minería, Patricio Tenorio, ha tenido la gente que sabe acompañarnos el día de hoy en esta entrevista. Y ya lo sabe, empieza a juntar los elementos y nos vamos todos juntos a buscar oro por la región de los ríos. Hasta la próxima. ¡Gracias!